Juni, Big Tide, la celula, celula, morito pa' que sepa, ey, ya tú me conoces, morito pa' que sepa. Coño, prima, que te ha vuelto en casa, te ha vuelto una jarra, te ha vuelto en puchimba, ey, tremenda candela, te buscaste, con eso que dijiste, a te maruchar, ey. Que ya tú te quemo, niña, que loca, pues te ha comprado una vida, mucha prima, que tú estás tostada. Haz lo que tú quieras con tu vida, conmigo no te confundas. Que ya tú te quemo, niña, que loca, pues te ha comprado una vida, mucha prima, que tú estás tostada. Haz lo que tú quieras con tu vida, conmigo no te confundas. Se te ríe en mí, te envidioso, no descargas, a mí no me fundas. El Moral Calla, ey. Baby, 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 Big time. Sanda a ríe en mí, te envidioso, no descargas que a mí no me fundas. Oye, Woody no me quedes. Oye, Woody, no me quedes. Estar. Oye, Woody, no me quedes me quedes. Es bonito, pa' que sepa. Sanda a ríe en mí, te envidioso, no descargas que a mí no me fundas. **** ya yo te ferité, y te invadí de деся pies. Eres una f Windu no me quimos, baché, yo no me comparto, ay, yo no me ... No sé lo que pase Haz lo que tú quieras, mah que mi no me� Un quelón No me nace Haz lo que tú quieras, niña a mí no me腰 Se mace Haz lo que tú quieras, con tu vida conmigo, no te confundas H 없습니다 Haz lo que tú quieras, con tu vida conmigo, no te confundas íticos . Sataarí en mí, te envío , una vez que teñigo me funda. Sataarí en mí, te envío , una vez que a mí no me funda. DJ K. DJ K. En Borrito pa' que va. Saterri de mí te envío, zona de cargarme. No me puse. Hombre, me de lego, que esto está bea, que en el cojo sí bueno, un billetro en las dos manos. Oye mío, las dos manos, y que ya, que ya, que ya tú sabes que yo soy Serrano y se yao. Ya lo tengo yo en Borrito, pues son y no me mueren problemas, no me decí ni go na. Que ya tú me conoces muy llena, así que le hagas para que a tú la chona. Saterri de mí te envío, zona de cargarme y no me funda. Ay. En Boracalla baby. B, 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 B. Saterri de mí te envío, zona de cargarme y no me funda. B, 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 B. No me funda. B, B, B. Oye, vude, no me cae, no me cae, be. Saterri de mí te envío, zona de cargarme y no me funda. Comeco Uni, el morrito pa' que jepa, La meta, la meta, la meta, la meta. La meta, la meta, la meta. Big time. Papá, papá se respeta.